Música De Huancayo Pone, porque Huancayo Pone se va a los mejores eventos de Huancayo Así que nos vinimos al quino de Andrea, porque Andréita está celebrando sus 15 años Y Huancayo Pone obviamente tenía que estar presente en este gran evento Así que esta nota es para Huancayo Pone, sígueme Música De Huancayo Pone nos encontramos con la quinceañera Andréita, ¿qué tal? Súper, demasiado, todo esto es hermoso Demasiado emocionado Demasiado, todo esto es demasiado hermoso ¿Y qué? ¿Ya pasaste de ser una niña a ser una mujer, Andréita? Sí, bueno, se siente bien ¿Qué se siente? Por fin, por fin Es emocionante, es demasiado, se siente muy bien Y bueno, pero igual con toda responsabilidad, ¿no? Todo con responsabilidad, así que nos vamos a seguir la party allá al otro lado Obviamente, allá morimos, obvio Creo que ella se tomó muy en serio que ella es mujer Allá morimos Allá morimos Chicas, ¿qué le dicen a Andréita por su fiesta, pues? A ver, Andrea, te deseo todo lo mejor Hoy día vamos a reventar aquí en esta fiesta Que la queremos mucho y que hoy día se divierta nomás aquí Alucina que te quieren, te quieren pero recontra harto tus primis Ah, son de Lima, con razón, pues O sea, man, ya que estas onas vineron de Lima Juan Cayo pone Juan Cayo pone Patricio, ¿tú eres mejor amigo, enamorado, hermano? ¿Qué eres, Andrea? Su amigo ¿Solo su amigo? ¿Mejor amigo? Algo así Algo así, algo así Juan Cayo pone Ya pone Chicos, estamos con la mamá Andrea que no quiere salir Señora Susan, ¿qué le desea a Andrea por sus 15 años? Toda la felicidad del mundo a mi hija Toda la felicidad del mundo Así que ya no es una bebé, ya no es una niña más Ahora es una mujer No Para usted sigue siendo su bebé todavía Sí Para ella todavía es su bebé Chicas, ¿se están divirtiendo? ¿Se están divirtiendo? Obviamente ¿Tú te estás divirtiendo? Sí ¿Y tú? Sí ¿Y el payaso? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Ya, castigadas, castigadas Todas castigadas Chicas, Juan Cayo pone ¡Gracias! Juan Cayo pone Juan Cayo pone Así que a nombre de la gente de Juan Cayo pone Te felicitamos por estos 15 años que cumples Y hay que darle pues el feliz 15 años Muchas gracias Muchas gracias, en serio por venir Y por estar aquí conmigo Y nada, aquí la vamos a pasar súper bien Juan Cayo pone siempre los eventos más importantes Por supuesto Y Juan Cayo pone está aquí Porque Juan Cayo ¡Pone!